¡Ton, ton, ton, ton! Ahí todo arriesgadito y muy guapito. ¡Hola, gente! Vamos a ver si ponemos a los mismos pequeños. Estaba limpiando lentes. Se ha movido. A ver, Luni. ¡Vamos, señora! ¡Lunita, lunera! ¡Vamos, vamos! ¡Circule! ¡Circule! A ver... ¡Pichón! ¡A roncar! ¡Vamos! ¡Qué mamona es! ¡Venga! ¡Vamos, Luni! ¡Muy bien! Y ahora giramos. Bajas abajo. ¡Bueno, va, va! Que sabes hacerlo tú solo, ya lo sé. ¡Venga, baja! ¡Baja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, baja! ¡Vamos, nena! Ese mini ogro que se oye por ahí, Sofía, ¿eh? que está jugando. ¡Vamos, Luna, baja! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos, Luna! ¡Venga! ¡Vamos, chiqui! ¡Venga, baja! ¡Vamos, Luna! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Qué perri! ¡Qué perrilla es! ¡Venga! ¡Venga, al suelo! ¡Venga, entra! ¡Vamos, Luna! ¡Venga! ¡Y si me haces el favor, pega un bocinazo a tu hermana! ¡Venga, sube! ¡A tu sitio! ¡A tu sitio, Luna! ¡Venga, sube! ¡Vamos! ¡Tía para allá! ¡Tía para allá! ¡Venga, sube! ¡Vamos! ¡Luna ya está en posición! ¡Ahora va, Sol! ¡A ver cómo se deja! ¡Vamos a ver! ¡Sol! 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 ¡No se ha dejado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, chiqui! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que te está tan una tata! ¡Has tenido tiempo de sol! ¡Ya has comido conmigo! ¿Qué he comido yo ahora? ¡Coya que me ha un día un poco raro! ¡Venga, que te está llamando! ¡Corre! ¡A tu sitio! ¡Venga, sube! ¡A tu sitio, Sol! ¡Sube, sube, sube! ¡Mamoni! ¡Mamonilla! ¡Día para allá! ¡Venga, entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fus, fus, 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 fus! ¡Sube a tu sitio! ¡Arriba! ¡A tu sitio! ¡Venga! ¡Don Pipiolo! ¡Ya están las nenas dentro! ¡Venga! ¡Venga, Pipiolo! ¡Venga, Pipiolo! ¡Venga, Pipiolo! ¡Venga, Pipiolo! ¡A tu sitio! ¡A tu sitio! ¡Venga, Pipiolo! ¡A tu sitio! yo. A ver cómo me lo monto yo con la mano. A ver, Pipio, lo sube. Muy bien, papotín. ¿Veis qué apañado es? Pues nada. Esto es todo, gente. Ahora están los Pipi dentro y ahora a roncar. Ahora les pongo todas las mantas y a dormir calentitos. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo. Este vídeo 1500. Entre sort y vídeos. Así que... A ver, nos acercamos un poco más aquí. A ver si se ve nada. ¿Cómo se ve? Difícil. Vamos a ver si puedo. Es lo máximo que puedo. Bueno, gente, lo he dicho. Cuidaros. Pasadlo muy bien. Pipiol, te vas a poner en tu sitio. Te vas a quedar ahí. Es que Pipiolo se suele poner ahí atrás. El tronquito ahí atrás. Y depende cómo le dé el punto, pues lo hacía así. Venga, Pipiolo. O si le dejas sol, pues va. Te apañado eres, macho. Aprovecha, aprovecha, Sol. Deja Pipiolo. Vamos, Pipiolo. Pipiolo. Corre. A lo fácil. Así. Muy bien. Bueno, gente. Sol, sube a tu sitio. Vamos, arriba. 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 Muy bien, cookies. Ay, qué locos me tienen estos pollos. Lo he dicho, gente. Un gran abrazo y cuidaros. Nos vemos en el próximo. Chao. Arriba. 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 Chao. Chao.